En un juego lleno de emociones, los Tigres de Quintana Roo vinieron de atrás para superar 7-5 a los Leones de Yucatán el domingo en el Parque Kukulcán, para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Con el juego a favor de los selváticos 5-4, Quintana Roo vino a batear en su último turno para sorprender a Dan Rafer y darle la vuelta al score, luego que Eugenio Vélez dio triple que vació las colchonetas. Al final, los abridores Daniel Cabrera y Marco Quevedo salieron sin decisión, siendo el pitcher ganador Ramón Ramírez con efectivo relevo de dos episodios, mientras que la derrota fue para Rafer, quien tuvo apenas su segunda actuación fallida de la campaña. Las emociones habían comenzado a llegar desde la segunda entrada, cuando los bengalíes inauguraron la pizarra en los spikes de Alfredo Amézaga, aunque los melenudos respondieron en el siguiente episodio para nivelar las acciones tras doblete de Israel Núñez que envió al plato a Jaime Pedrosa. Los visitantes se fueron al frente en la cuarta, logrando hacer tres carreras, apoyados por batazos productores de Esteban Quirós y Greg Golson. Sin embargo, a partir de ese momento, Yucatán se levantó para fabricar cuatro grandes carreras que les dio la ventaja 5-4, gracias a cuadrangular de Héctor Jiménez, doblete de José Juan Aguilar y sencillo por parte de Ricardo. Del lado de Tigres, los mejores con el madero fueron Esteban Quirós y Eugenio Vélez, ambos produciendo tres carreras, mientras que por parte de Leones, Ricardo Serrano, Kevin Flores e Israel Núñez atizaron par de indiscutibles. También hay que resaltar la enorme actuación del relevo zurdo Alejandro Astorga. Con el 7-5, los Tigres de Quintana Roo se ponen 2-0 en la serie y ahora viajarán al Parque Beto Ávila de Cancún, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.